bienvenidos amigos photoshopperos soy nicolás y les traigo algo que le va a servir muchísimo este es un curso totalmente completo de cómo eliminar el fondo a tus imágenes existe una variedad enorme te lo voy a mostrar ahora en breve sobre qué tipo de imágenes vamos a encontrar por ahí perdidas en el universo o de tus propias fotos y qué herramientas vamos a usar porque a ver es como se dice por ahí o ese típica frases motivacionales que son ciertas que no vas a cazar diferentes animales con la misma con la misma arma no entonces en fotos yo tenemos un montón de armas en realidad son herramientas que no van a permitir trabajar más cómodamente dependiendo la imagen así que acompañen para ver qué imágenes tenemos y cómo vamos a trabajar con ellas muy bien bueno acá vamos a ver que tenemos las imágenes simples le puse yo ese nombramiento porque considero que son medianamente simples para trabajar en las cuales tenemos un contraste bien definido a la hora de trabajar y recortar se puede ver que está el objeto o la figura y un fondo que puede tener un buen contraste pero como puedes ver acá acá el fondo es una pared amarilla acá hay un cielo a que es una pared como corrugada con cierto volumen de textura que ya se empieza como a complejizar y puede llegar a darnos confusión y acá un fondo blanco con una persona con un buen contraste entonces podríamos definir que son medianamente simples las intermedias tenemos un grupo de imágenes en los cuales el contraste se empieza a complejizar un poco o también la misma imagen puede tener cierta textura que también en este caso por ejemplo tenemos una pared de ladrillos y una camisa cuadrille o de cuadritos y hay cierta mezcla que puede llegar a complejizar o acá hay muchas texturas y muchos elementos y también a la hora de hacer el recorte tenemos que empezar a combinar herramientas y elementos y tener muchas cosas en cuenta para que nos quede bastante bien acá también el contraste ya empieza a complejizarse un poco pero estas cosas son muy muy comunes y está bueno tenerlas en cuenta así entonces la combinación de herramientas y trucos que vamos a ver van a ser bastante bastante útiles en este caso por ejemplo acá hay dos imágenes similares pero en pero podemos ver que en un elemento por ejemplo acá la chica a la izquierda tiene el traje blanquito y acá el traje naranja así si bien las imágenes son el mismo fondo más o menos similares todo puede haber alguna influencia distinta en cuanto al contexto que eso es algo muy importante o sea como los colores del entorno influyen en la imagen entonces eso como empieza a complejizar nuestro recorte así que vamos a ver esa diferencia también acá también tenemos algunas imágenes que bueno hay muchos elementos la iluminación es clave en todo esto en este caso ya empezamos a ver cómo se puede ver acá complejas porque tenemos un se complejiza también el contraste entre el fondo y la imagen en esta por ejemplo en este caso también si a la hora de trabajar con imágenes con herramientas para recortar vamos a entrar mucho en detalle al nivel de trabajar por píxel no va a ser tan 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 fácil y acá ya empiezan a ver imágenes con cabello con pelo con ciertos detalles que hay que tratar de recuperarlos y estamos trabajando también con un contraste un poco no te digo mentiroso pero así complejo porque se puede ver que hay cierto desenfoque cierto enfoque así que va a ser un lindo lío y ya acá entramos en las imágenes muy complejas que esta sería una especie estas frutas por ejemplo son una especie de intermedio porque están ahí están entre lo complejo y lo muy complejo si por más que digas bueno pero la forma está definida sí pero tiene un fondo que prácticamente el mismo color entonces cómo lo trabajamos eso bueno van a ver que usar herramientas combinadas no va a ser ni fácil ni difícil como todo fíjate que acá tenemos otras similares ahí también y después entramos en las imágenes muy complejas en las cuales por ejemplo hay fondo negro el fondo negro suele complicarse un poco y la típica pienso yo que es este tipo de imágenes en las cuales tenemos el fuego o algo muy con mucha luminosidad y bueno lo que es fondo negro siempre se suele complicar como al revés lo contrario el fondo blanco yo creo que más complicado es el fondo blanco porque cuando vos tenés una imagen están trabajando diferentes elementos tenés los colores por un lado y los valores de luminosidad por el otro entonces a la hora de trabajar con la luminosidad tenés baja luminosidad creo yo que es un poco más sencillo trabajar con imágenes con poca luz porque puedes rescatar ciertas cosas puedes levantar pero cuando está sobresaturado de luminosidad ahí te cuesta diferenciar qué partes objeto que parte fondo por ejemplo en esta imagen de de la novia si la mujer que se está haciendo este típico book de casamiento está en un fondo blanco con el vestido blanco y si bien están buenísimas estas imágenes el contraste suele complejizarse porque nos cuesta a nosotros darnos cuenta hasta qué punto de forma y qué punto es qué punto qué punto de fondo y photoshop mucho más esas herramientas automatizadas ya se empieza a complejizar o acá que tenemos este paño esta tela que tiene cierto grado de transparencia y si esto quisiéramos recortarlo para llevarlo a un fondo y superponer hacer una combinación de imágenes ya sería un trabajo bastante complejo no difícil pero complejo nada es imposible si va a ser difícil y acá por ejemplo ya este tipo de imágenes son de las más complejas porque si bien podemos ver que está como granulada de la imagen que esto podría ser a propósito por parte del fotógrafo no lo sé la imagen ya es blanca tiene mucha luminosidad sobre un fondo blanco y cuesta hacer una especie de corte si vamos a encontrar un montón de imágenes así o tal vez como vemos acá así por ejemplo una imagen de persona vestida de rojo sobre un fondo rojizo cosas así suelen complejizarse y nos lleva a un trabajo muy puntual que puede ser un dolor de cabeza las herramientas con las que vamos a manejarnos en principio son estas por ejemplo el lazo magnético o el poligonal cualquiera de ellos dependiendo de la situación también la varita mágica o selección rápida el pincel para mí es uno de los más importantes o la pluma que de hecho para mí es la mejor o una de las mejores y la máscara rápida hay otra más otras herramientas como ocultas por ahí o combinaciones de ellas que no son muy comunes de conocer y te van a servir muchísimo para hacer este tipo de recortes y así que son un montón de imágenes que vamos a estar recortando yo te voy a sugerir si que te suscribas que no te pierdas ninguno de estos vídeos porque va a ser un curso totalmente fuerte diría yo no 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 encuentro la palabra este ideal sí pero fuerte vamos a ver un montón de herramientas en el medio y vamos a y vas a descubrir el potencial de todas ellas porque tal vez estés usando alguna pero no sabes que esa una que estás usando todas las variantes y combinaciones posibles que tiene y te digo son muchísimas así que te sugeriría no te quiero obligar a nada pero que te suscribas y que me dejes en los comentarios para qué usarías este tipo de herramientas o qué tipo de imagen te gustaría recortar porque estás pienso yo que son algunas de las más típicas pero tal vez vos tengas alguna que digas no puedo recortar esta imagen o no sé cómo recortar esta imagen o esta imagen me queda mal recortada como la mejoraría porque te digo hay muchas combinaciones posibles como imágenes existen también no así que dejame los comentarios qué tipo de imagen estarías recortando queriendo recortar o qué herramientas tu preferida también porque vamos a ponerlas a prueba así que ya te digo y te invito por sobre todo obviamente a suscribirte esperar los siguientes vídeos visitar mi web visitar el canal vos ya sabes cómo funciona esto y no te no te no te vayas a despegar de los vídeos que voy a compartir de porque realmente acá está todo el secreto o gran parte del secreto del uso de photoshop así que amigos los espero ver en el próximo vídeo como les digo siempre suscríbanse miren los y los otros vídeos que están en el canal por ahí dando vueltas que te van a hacer de súper utilidad y estate listo estate lista para encontrar y descubrir todo el potencial de estas herramientas para eliminar los fondos que se te ocurran de photoshop amigos amigas nos vemos la próxima chao